Hoy vamos a seguir hablando un poco más sobre el cuerpo sin órganos, sin ir más lejos, de las tres estratificaciones. Deleuze nos dice que el deseo es como el plano de consistencia, es decir, lo opone a las concepciones habituales en las cuales se caracteriza el deseo como el llenado de una falta. Justamente, Deleuze y Guattari plantean que el deseo es productivo. Entonces, si el deseo es productivo, vamos a arrancar pensándolo como potencia absoluta. Y en ese sentido podemos decir que el deseo sufre de una mistificación represiva. La sociedad tiene formas de represión que actúan, en cierto sentido, sobre el deseo o sobre lo que podemos llamar el cuerpo sin órganos. Es decir, este punto de partida de potencia absoluta, esta especie de alma que es en realidad lo opuesto al alma. Porque si el alma lo pensábamos como una esencia que nos determina a ser lo que somos, el cuerpo sin órganos es lo opuesto a eso, es la posibilidad absoluta, es la esencia en cuanto a que en realidad es lo opuesto a una esencia, es la potencia absoluta. Si no entienden mucho de esto, pueden después de este seguir viendo el otro video en el que explico más en profundidad esto. Ahora, lo que tienen que entender es que esta idea de deseo, este lugar de potencia absoluta, de posibilidad ilimitada, en realidad es reprimida a través de un triple vendaje. Deleuze lo llama un triple vendaje inhibidor. ¿Y qué significa mistificación? Mistificación va a significar que básicamente lo que vamos a entender como dado, algo que en realidad es producto de un proceso. Por eso cuando uno dice mistificación, por ejemplo, cuando uno cree que una estrella de Hollywood es una especie de dios, de diosa, estamos mistificándola, creyendo que es algo que está por fuera de la naturaleza o cuya naturaleza es la forma en que nosotros nos lo representamos. Pero hay un real de fondo que nosotros ocultamos u obviamos. Y en este sentido el triple vendaje inhibidor nos va a alejar, nos va a impedir llegar plenamente al cuerpo sin órgano. Ahora, estos tres vendajes inhibidores funcionan como tres estratificaciones, la llama Deleuze. Y la primera es la organización. La idea de que hay un orden en la naturaleza es en realidad algo impuesto. Esta idea de imposición está vinculada con esta idea de la mistificación que habíamos hablado antes. Y tiene que ver con la idea de lo natural. Considerar la organización como algo dado, como algo que es natural y algo que ya está dado de antemano. Es decir, se oculta, la mistificación oculta el hecho de que la organización en realidad está impuesta sobre el cuerpo sin órganos. Entonces, si volvemos a la organización, Deleuze la caracteriza como utilitarista. Esta idea de imposición o de mistificación de la organización, sobre todo en el capitalismo, es utilitarista. Es decir, hay un lema que nos obliga a ser productivos. Hoy en día debemos ser productivos. Ese sería una especie de imperativo categórico. Y estas son las presiones sociales, o en parte son las presiones sociales a las que estamos sometidos. Deleuze no dice que no debe haber sociedad o que están mal las presiones sociales. Está siendo descriptivo y la descripción va a ayudar a imaginar formas mejores, sociedades mejores, sociedades que podemos llamar revolucionarias, sobre las que hablé en otro video que les dejo acá. Ahora, esta idea de lo natural, de la naturalización, de la mistificación, de la organización, de la imposición como algo dado o natural, genera dos dimensiones. Una, la real, que se opone a la representativa. Es decir, la representación aparece acá como lo pensado como natural, pero que es en realidad falso. Es decir, la representación, la forma en que nos figuramos la realidad, nos la representamos como lo natural, es en realidad algo impuesto desde afuera y se opone a lo real. Lo real es justamente algo que no podemos simbolizar, algo que no nos podemos representar. Deleuze va a hablar de una doble articulación, en donde tenemos por un lado lo real que está articulado con lo representado. Deleuze da en una de sus clases un ejemplo que tiene que ver con la tonicidad muscular, con la idea del músculo. Nosotros podemos pensar en el músculo como diferentes fibras o diferentes pequeñas células, unas al lado de las otras, que ante una señal actúan de cierta manera. Pero el músculo en sí, como una unidad, es en realidad una unidad estadística. Este movimiento se produce por, en realidad, el movimiento de millones de micropartículas que están haciendo cada una un movimiento diferente. Por ahí una hace esto, otra hace esto, otra hace esto, otra hace esto, y todas juntas forman el movimiento. Un movimiento que parece unificado, por ejemplo, el movimiento de este brazo, pero que es en realidad estadístico. Es decir, hay millones de partículas que se están moviendo para dar el movimiento aparente de una sola cosa. Esta idea de la escala macroscópica y la escala microscópica, la relación entre estas dos cosas, él la trabaja en muchos de sus libros. Especialmente también lo trabaja, o yo lo compararía con la forma en que Leibniz habla de las pequeñas percepciones y cómo se aunan con la gran percepción. Y esto lo trabaja él en el pliegue. Si ustedes quieren ver el video sobre Leibniz, les va a ayudar a entender. Y después, todavía no llegué a esto en el curso sobre el pliegue, pero después Deleuze hace un trabajo muy parecido cuando compara la relación entre la química inorgánica con la química orgánica, como si hubiera dos estratos que están plegados uno sobre el otro, como si la física orgánica en realidad fuera un plegamiento de la física inorgánica. En realidad, la física orgánica es física inorgánica también al mismo tiempo. Por eso hablamos de doble articulación. Ahora, cuando llegamos a la significación, que es el segundo estrato, ya nos encontramos adentro de la representación. Es decir, cuando antes había una separación entre lo real y la representación, ya estamos adentro de la representación para encontrar el segundo estrato, que es el estrato de significación. Y este estrato de significación ocurre dentro de la representación y ocurre entre el significado y el significante. Ya entramos en una zona en donde Deleuze empieza a trabajar conceptos que pertenecen a la semiótica, a la lingüística. Para poder entender esta idea de la significación, tenemos que entender mínimamente a qué se refiere Saussure con esta relación entre significado y significante, que es tan importante también para Lacan. A ver, primero que nada, ¿a qué nos referimos con significado y significante? Es muy importante que sepan esto. Podemos decir en general que el significante es como el signo que nos hace entender un sentido, donde la palabra por ahí escrita, podríamos decir, es el significante y el significado es aquello que queremos significar con ese símbolo. Para empezar es eso, pero vamos a meternos más adentro y entender cómo funciona el significante para profundizar sobre esta relación. Deleuze nos va a hablar de una doble articulación también, que a veces es confundida con una articulación entre el significado y el significante, pero Deleuze nos dirá, no, la doble articulación opera adentro del significante. Cuando habla de doble articulación, Deleuze habla de figuras de expresión y cómo las figuras de expresión son prelingüísticas, son componentes que la lengua de alguna manera atrapa y transforma, les da lugar fijo. Pero las figuras de expresión existen en libertad antes de ser atrapadas por esta red significante. Y esto es lo que Deleuze valora de Jemslep, la idea de que Jemslep investiga esta especie de microlingüística, la existencia de componentes microscópicos que después conforman estos significantes. Y dentro de las figuras de expresión tenemos esta idea de la doble articulación, implica fonemas y morfemas. ¿Qué significan los fonemas? Fonemas viene de fono. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cada una de las, entre comillas, letras, aunque letras se refiere a lo escrito, pero vamos a entenderlo como la huella sonora que tenemos de la letra, el fonema, por ejemplo, el sonido A, el sonido B, el sonido P, el sonido K. Todos esos sonidos, en realidad, forman, son como un paradigma del cual nosotros, al poder diferenciarlos entre sí, podemos después combinarlos y construir morfemas. Y los morfemas serían las palabras, la forma en que articulamos los fonemas en morfemas. Entonces, y después tenemos, obviamente, la forma en que los morfemas se articulan entre sí para construir unidades de sentido más grandes. Entonces, el fonema es el, digamos, tiene una relación distintiva entre sí, ¿no? Nosotros, no importa, no tiene sentido el sonido A en relación al sentido B, al sentido C, al sentido K, P, S. Solo tienen sentido en tanto que podemos distinguir entre ellas. Por eso, en realidad, la A, por ejemplo, es una figura que tiene existencia estadística. No hay una A pura, no existe la A pura. Yo no digo la A de la misma manera que otro. Y incluso, si lo tenemos escrito, por ejemplo, una A con una tipografía difiere, por ejemplo, de otra tipografía, pero podemos entender que eso es una A. Entonces, hay solo relación distintiva. En cambio, el morfema ya tiene una relación significante, porque nosotros podemos diferenciar entre perro y gato, por ejemplo, porque significan cosas diferentes, en tanto que chocan entre sí y el valor se da entre ese choque. En el hecho de que nosotros tenemos ubicados bloques, bloques de fonemas que se articulan en tanto que morfemas y chocan con otros morfemas. Y entre esa diferenciación entre la relación gato-perro podemos entender y se basa esta relación significante. Ahora, el significado, nos dirá Deleuze, existe en correlato con esta doble articulación del significante. El significado existe en un correlato con la doble articulación del significante. Es decir, el mismo proceso opera con las figuras de contenido. Podemos decir que los íconos, las diferentes imágenes, son asociadas a significantes. Entonces, el significado está más del lado de la imagen y la imagen, en tanto que se relaciona con un significante, hay un sistema en el cual se asocian íconos con significantes. Entonces, en conclusión, podemos decir que el estrato de significación pone en relación las figuras de contenido con las figuras de expresión. Existe una especie de intersección entre las figuras de contenido y figuras de expresión. ¿Por qué? Porque justamente hay un aparato de captura según el cual las figuras de contenido se ligan a figuras de expresión. Entonces, ahí es donde opera este estrato de significación. La significación es justamente esta captura del significado y la asociación con un significante. Entonces, este lugar de intersección, Deleuze lo va a llamar lo real dominante. Es decir, nosotros entendemos la realidad de acuerdo a formas de percepción que nos fueron impuestas. Nos fueron impuestas, por ejemplo, en la escuela. Sobre esto hablé también en el video sobre el cuerpo sin órganos. Estamos sometidos a formas perceptivas que se nos imponen de afuera. McLuhan, cuando describe la aparición de la imprenta y la enorme amplificación del saber o de un tipo específico de saber que trae la imprenta no deja de decir que es una forma de violencia. La educación que nos prepara para poder interpretar estos signos y para que todos podamos leer y sepamos cómo leer y estemos acostumbrados a la lectura secuencial de una letra tras otra, de una palabra tras otra, a la manera en que está representada sobre la hoja impresa. Todo eso implica violencia, sometimiento de los sentidos a una forma perceptiva. Básicamente, McLuhan dice a una forma de perceptiva visual. Es el sometimiento de todos los sentidos al sentido de la vista. Y en ese sentido podemos entender a McLuhan como un descriptor de este real dominante y como un gran descriptor de las tendencias, de diferentes tendencias en diferentes épocas a diferentes reales dominantes. Porque no es fijo. Lo real dominante es producto de la educación de una época. La educación, entre otras cosas, está integrada a un montón de poderes diferentes que operan. Ahora, por fuera de lo real dominante está lo real enmascarado. Es decir, lo que creemos que es lo real es en realidad una representación y lo que dejamos afuera es algo que tenemos reprimido que no vemos porque está como tapado enmascarado. Entonces, el estrato, justamente esta idea de que los estratos inhiben al cuerpo sin órganos está vinculado con esta idea de que aparece en la intersección de esta captura de las figuras de contenido y figuras de expresión, aparece esta máscara que nos impide ver lo que está afuera que es lo real enmascarado. Obviamente, hay maneras de salirse de eso que están vinculados con la creación artística, con el ingenio, con el acto creativo. Básicamente, por eso Deleuze le da tanta importancia al acto creativo. Ahora, el tercer estrato, finalmente, que me había quedado afuera en el otro video y que muchas personas me preguntaron sobre él. ¿Cuál es el tercer estrato? Se llama punto de subjetivación. ¿El punto de subjetivación qué es? Bueno, el punto de subjetivación va a fijarnos y mantenernos en tal sitio, en tal lugar de lo real dominante. Y organizar casi toda nuestra comprensión y resignación a lo real dominante. ¿Por qué hablamos de resignación? Nosotros comprendemos la realidad, como ya dijimos, como algo dado o algo natural. Por eso estamos sometidos, sumisos, estamos resignados a lo real dominante. Y ahora, lo real dominante opera, o nosotros comprendemos lo real dominante cuando nos ubicamos en puntos fijos. Los puntos de subjetivación son como puntos cristalizados de subjetivación, donde nosotros podemos entrar en tanto que sujetos, pero estamos siendo opuestos ahí, en realidad. Entonces, vemos lo real dominante por nuestro lugar en la estructura, pero lo real dominante nos ubica en la estructura. Es una relación recíproca. Estos puntos de estratificación no son necesariamente uno atrás del otro, sino que hay una relación de reciprocidad entre los tres. Ahora, nos va a decir que el punto de subjetivación no es uno para cada uno, sino que podemos ir variando de puntos de subjetivación. No tenemos un lugar fijo. Podemos ir variando, pero esos lugares en donde vamos variando son los que están fijos. Por ejemplo, nos habla del obrero, y lo está pensando como una especie de estereotipo de clase. No es que él defienda ni la alienación a la que sometí de este estereotipo, etcétera, sino más bien que está describiendo el sistema como una forma de describir y de ampliar, mejorar, cuestionar. Entonces, el obrero tiene un punto de subjetivación en el trabajo o en tanto que trabajador y un punto de subjetivación en la familia, para dar un ejemplo. Por ejemplo, en el trabajo sigue órdenes del patrón, y este patrón es un personaje icónico, es una figura icónica, tiene un sentido fijo muy importante. Nosotros, en tanto que obreros, nos ubicamos en relación a él. Por eso, el obrero puede decir, bueno, me voy a casa porque el patrón me dijo, listo, te puedes ir a tu casa. Por eso seguimos las órdenes del patrón, porque hay una figura, está fija la figura del patrón y fija la figura del obrero, y son puntos específicos de subjetivación. Para el obrero, el patrón es un ícono y justamente se representa la vida en función de estos íconos que lo administran, que lo dominan, por lo menos cuando está en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando va a la familia? Ahí él ubica un lugar que podríamos pensar de privilegio, entre comillas, de ser el padre o el marido. El padre tiene un lugar central, pero también está sometido a ciertas normas de vinculación con la mujer, por ejemplo. Entonces, la mujer, también, por supuesto, sometida a las normas sociales, por ejemplo, va a tener una obligación o va a tener una relación icónica con la forma de vestido. Por ejemplo, este es un ejemplo que da Deleuze. Deleuze nos dirá el marido ama al vestido más que a su mujer. ¿Qué significa esto? Hay algo de la investidura, es decir, las formas icónicas que rodean a esta figura de la mujer, que por ahí la mujer, en tanto que objeto real, no es lo que está poniendo acá como ejemplo, sino no es el punto de subjetivación, sino que el punto de subjetivación obliga a la mujer a posicionarse en un lugar específico en donde tiene que tener un tipo de vestimenta específica para complacer al marido, por ejemplo. Y entonces, por eso, esta idea de que, en realidad, lo que hace que el marido la ame, entre comillas, es la investidura. Todo esto está describiendo estereotipos sociales, por supuesto, pero estos estereotipos sociales son los que animan en cierto sentido a la sociedad. Por eso, podemos decir que las formaciones sociales funcionan sobre estos tres estratos. Y hay lemas, tres lemas correspondientes a estos estratos que nos dicen, por ejemplo, en primer lugar, estarás organizado y si no, serás un depravado. En segundo lugar, significarás y serás significado, interpretarás y serás interpretado, de lo contrario, serás un peligroso desviado. Y, en tercer lugar, serás subjetivado, es decir, fijado. Tu lugar será asignado y solo te moverás si el punto de subjetividad te lo dice. De lo contrario, serás un peligroso nómade. Tres exclusiones aparecen entonces. El depravado, el experimentador y el nómade o nómada. El depravado tiene que ver con la organización, no es el desorganizado. El experimentador es el asignificante, el que produce objetos que son de difícil interpretación. Y el nómada o nómade es aquel que no tiene un punto de subjetivación o que no se ubica, no se permite, no permite que se lo ubique en un punto fijo. Y, de hecho, Deleuze da mucha importancia a esta idea del nómade y hablará de una ciencia nómada, que es un concepto que me parece apasionante y muy importante. Yo tengo una relación especial con esta idea de la ciencia nómada. Creo que la idea de estudio no-fi surge un poco de algunas ideas en relación a esto y es por eso que me interesa hacer un video. Pero lo voy a hacer si ustedes se portan bien y ponen muchos likes y ponen muchos comentarios, ya sea buenos o malos, opinando o preguntando o comentándome cosas sobre este video o pidiendo lo que ustedes quieran. Y si no están suscriptos, es hora de que lo hagan ahora mismo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!